Bueno, hoy lo que vamos a hacer es una charla, ¿no? Yo les voy a de pronto mostrarles un pedacito del libro para que vean de qué va. Porque vieron que tiene un título bastante desesperante, por lo menos a mi modo de ver, ¿no? Auxilio, madres, ¿no? Y yo creo que es algo que yo he sentido muchas veces en mi vida de chica, de niña, de adolescente. Y sobre todo cuando me acercaba a la adolescencia. Porque de niña chiquita con mi mamá estábamos bien todo bien. Pero a medida que yo iba creciendo y había cosas que o no me dejaban hacer o no me gustaba, la forma en que las trataba mi madre esos temas, cada vez más yo sentía, ¡ay, por favor! ¿Qué hago con mi madre? Por favor, ¿qué hago con mi madre? Y aunque era la persona que su mamá tenía en el mundo, cada dos por tres estaba diciendo, ¡ay, cuando yo sea madre esto no lo voy a hacer! Cuando yo sea madre no lo voy a obligar a limpiar el cuarto. Es una tortura y ¿por qué me lo tienen que hacer? No lo voy a obligar a acostarse temprano. No lo voy a obligar a... Y así seguía una lista larguísima de cosas que yo no quería hacer cuando fuera madre porque sabía que no me gustaban. Pero resulta que después fui madre de verdad. Yo tengo dos hijos. Y un buen día me pasó que empecé a pensar si de verdad, de verdad había hecho las cosas de todo bien como madre, ¿no? Y empecé a sentir que en realidad en tal cosa debería haber todo distinto. Ah, si me hubiera dado cuenta en tal cosa debería haber todo distinto. Y así con una cantidad de cosas que yo pensé que tenía que ir a regir y me vino como una desesperación. ¿Cuál es la madre perfecta? ¿Cómo se hace para ser la madre perfecta? Porque una madre es alguien que el hijo lo tiene las 24 horas todos los días entonces uno tiene que tratar de ser lo mejor posible. Porque no es lo mismo que a uno no le gusta a la maestra y después va a la casa y no la ve. Pero la madre la tiene ahí siempre. Entonces yo decía, bueno... Y empecé a descubrir que la verdad que estaba difícil eso de la perfección. Y que en realidad empecé a pensar en una cantidad de madres que yo conocía, amigas mías. Éramos todas muy distintas, muy distintas. En todo habíamos hecho algo bien. Y habíamos metido la pata en otra cantidad de cosas. Entonces empecé como a hacer una novela en broma sobre eso. Y digo en broma porque a mí, aunque un tema me preocupe mucho y me tenga hasta angustiada, cuando me pongo a escribir me sale en broma. Todo. Todo, todo, todo. Es así, no lo puedo evitar. No es que yo diga, ay, quiero ser chistosa. Me pongo a escribir y me sale así. Entonces justamente esta novela que tiene a Martina de protagonista es alguien que está sufriendo justamente un momento de esos. En que uno dice, ay, por favor, sáquenme esta madre de arriba. Y tal, ¿no? Porque no la quiero, la quiero mucho, pero que, tal, ya está. Como hija, ya está. Primer capítulo. Una pesadilla es mejor que siete pesadillas. ¡Qué espanto! Esto es increíble. Pensar que a mí no me dejaron tener una mascota porque dijeron que, ay, no, era demasiada responsabilidad. ¡Ja! Preferiría cambiar a serrín en la cálula de un hámster o limpiar pelos de gato de los almohadones o, miren, hasta sacar un perro a las seis de la mañana. Cualquier cosa antes que esto. ¡Ay, por favor! Esto se decía a Martina mientras esquivaba la aspiradora que su madre siete pasaba una y otra vez por el sillón. Por el sillón, la alfombra, ¿sí? ¡Ay, hay que seguir leyendo! Espere un poquito. Por el sillón, la alfombra, el cabello de Martina, los cuadernos y cuanta cosa considerara un poco sucia. Esta madre de Martina, esta madre de Martina, no se detenía ante nada. Ella y su aspiradora avanzaban por la casa como despiciadas, dispuestas a terminar con el 99% del polvillo, gérmenes y bacterias, como le indicaban varios anuncios de la tele. Su casa sería pulcra, perfecta, más limpia que un laboratorio, una sala de cirugía, o ella renunciaría como madre. Ese era el sentido de su vida, combatir las bacterias, los hongos y las manchas rebeldes. Bueno, y si le quedaba tiempo y energía, también ocuparse del bienestar de su hija, claro. Pero para ser sincero, mucho tiempo libre no le quedaba, porque esos seres maléficos que muchastran nuestros hogares, y por qué no decirlo, nuestro planeta, se alojan en todas partes, pisos, grietas, techos, y hasta las mismísimas uñas de sus seres queridos. Esta madre de Martina no podía permitir exponer a la familia a tantos peligros bacterianos. Si por ella fuera, se quedarían todos encerrados en un cuarto aséptico, con escafandras y muchos sprays ante todo lo maligno. ¡Ay, es duro ser madre! pensaba ella, mientras seguía albrotando la casa con su aspiradora, su franela, y su desengrasante multiacción. Ah, pero ahora me doy cuenta de que ustedes no saben por qué Martina está padeciendo los embates de limpieza de esta madre. Es que todo empezó antes, mucho antes, cuando la madre madre de Martina sufría y rezongaba sin parar. Aquella vez fue el colmo, y quizá por eso Martina tomó una mala decisión, o al menos una decisión riesgosa. ¡Ay, es como añoraba ahora aquel momento en que estaba mirando la tele, sentada en el sillón, sin que nadie le pasara una aspiradora por la cabeza! A ver si logro volver a aquella circunstancia. Así entiendo. Rebovinemos. El minuto fatal. ¡Madre, hay una sola! Martina repetía la tele cinco o seis veces en cada tanta. ¡Llame ya! ¿Conocen el llame ya? ¿La dada? ¿Quién no lo conoce, verdad? Martina no escuchaba mucho. Aprovechaba las tandas para pensar en Javier. Le gustaba decirle Javier, aunque todos lo llamaran Javo. Era como tener un secreto compartido. Y como no tenían ninguno, por lo menos el llamado Javier le daba algo de exclusividad en su relación con él. ¿Pero cuál era exactamente su relación con él? Bueno, amigos, sin duda. Súper, hiper amigos. Pero Martina sentía algo más. Ganas de ser su novia, por ejemplo. Solo que era imposible saber si Javier sentía lo mismo. ¡Va! Simpatía, compañerismo. Porque lo difícil era saber si sentía. Eso ya era bastante difícil. Porque esas cosas que tienen que ver con la amistad, sí. Esas cosas, claro que sí. Pero cuando ella lo miraba fijo, fijo, para ver si él se avivaba e iba un poco más lejos allá de la amistad, ¡ay! Y esos momentos eran lo peor. Eran lo peor porque la mirada de Martina lo convertía en un mutante. Primero quedaba duro como un kent de plástico. Después pasaba de estar colorado a ponerse pálido como un vampiro. Y al final era peor. Peor porque los vampiros por lo menos tienen algo atractivo, ¿no? Por lo menos en la película. Y además no tartamudea. Vampiro tartamudo tampoco tiene gracia. Pero a Javier le pasaba todo eso junto. Y en ese momento se ponía a hacer chistes pavos. Uno atrás de otro. Uno atrás de otro. Hasta que se le iba la tartagudez. Y comenzaba algo que Martina apreciaba mucho, sí. Pero la hacía avergonzar. Porque la trataba igualito. Igualito que a una hermana. Muy, muy querida. Pero hermana. Y ella no quería ser hermana de Javier. En fin, que era imposible saber qué hacer con él. Por ahora lo mejor sería no perderlo. Por lo menos. Aunque sea como amigo. Martina no podía ni imaginar una vida sin tenerlo al lado. Así que se aguantaba eso de la hermana del alma. Que algo es algo. Madre, hay una sola. Seguía chillando la tele. Aburrida de la tele y aburrida de la indecisión de Javier. Trataba de concentrarse en su cuadernola. Porque mañana tenía escrito historia. Ay, pero no había caso. No, no. No podía memorizar ni una sola fecha. Ay. Ni una sola fecha. Ni un solo héroe. Una sola batalla. Ay, porque si al menos se tratara de historias de amor. Ay, sí. Porque dicen que Antigua, por ejemplo, era bien enamoradizo. Pa. ¿Por qué entonces insistir tanto con eso de la batalla de las piedras? Y el éxodo. Ay, ¿cómo la tenía el éxodo? Y si habría habido así historias de amor. Por favor. Eso lo contó un día la profe, así como de pasada. Justo lo más importante lo contó como de pasada. Que había muchísimas historias de amor en el éxodo. Que los curas que iban allí no daban abasto cazando a parejas jóvenes. Porque si no las cazaban se les juntaban igual y se les escapaban al monte. Entonces el cura los cazaba a todos. Así que mejor cazarlas rápido, rápido. Y encima, ricos con pobres. Cosa que en aquel momento estaba muy mal visto. Pero en el éxodo era así. Cualquiera se enamoraba de cualquiera. De eso sí, a ella le encantaría escribir si le tocara el tema. El amor en el éxodo. Pero estaba segura de que la profe no iba a estar de acuerdo. Le preguntaría cosas imposibles de recordar, ¿no? Como los lugares donde acamparon, el número de personas, los motivos, de bla, 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 bla. Pero de amor, nada de nada. Los tiempos cambian y la tecnología mejora nuestra calidad de vida. Seguía gritando el tipo desaforado en la tanda. No, no casone como en el siglo pasado. Adáptese al presente y obtenga la felicidad. La felicidad. La felicidad con un escrito de historia, unos apuntes imposibles de entender y un... ¿cómo decir? Un amigo tan imposible de entender como los apuntes. Eso pensaba Martina mientras su mamá le gritaba desde la cocina. ¿Podés apagar esa cosa y ponerte a estudiar en serio? En diez minutos está la cena pronta y vos todavía ni siquiera te bañaste. Ay, por favor, apúrate o el guiso se me va a pasar. ¡Ah! Por favor, qué capacidad de juntar tantas maldades en una sola frase, pensó Martina. Escrito, baño, 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 baño. Odiaba el baño, Martina. Su eterna política anti-tele y encima guiso, guiso. ¡Ah! En momentos así desearía ser huérfana. La tele insistía con la propaganda y Martina decidió escuchar un minuto a ver qué pavada querían venderle esta vez. Madre, hay una sola ya es concepto antiguo. Ahora puede elegir una a su medida. Sí, llame ya. Si llama en este mismo instante, se lleva una madre perfecta, la que siempre soñó. Y por el mismo precio, otro pariente accesorio a su entera elección. Oferta limitada hasta agotar stock. Advertencia, ya no quedan tíos. Llame ya. ¡Guau! Esta vez la oferta parecía interesante. Aún con ciertas dudas, Martina comenzó a mirar detenidamente los distintos modelos que aparecían en pantalla. Madres tiernas, madres loquísimas, madres melancólicas. Su atención se detuvo en una bien, bien distinta a la suya. Vestía un trajecito elegante como de ejecutiva y estaba equipada con laptop ser último modelo y no tenía aspecto de cocinar guisos. Pero Martina dudaba. No tanto por cambiar de madre, que eso le gustaba, sino porque el llame ya vieron que siempre es retrucho. Su madre verdadera ya se había comprado tres limpiavidrios que no limpiaban y su tía tenía arrombada dos bicicletas fijas donde era imposible pedalear. Diez cremas antiarrugas que eran un desastre y un caminador que marchaba para atrás. Entonces, claro, se sentía un poco ridícula apareciéndose a su tía. Pero la oferta, che, esta vez era de verdad tentadora. Modelo 5, decía la imagen que le pareció más apropiada. Esa madre que por lo visto apreciaba las computadoras y los celulares. que jamás, pero jamás, se pondría un delantal para amenazarla con un guiso de arroz. Dale, nena, se me pega todo. Después te quejás de que no te gusta la comida. Habrás estudiado bien, me imagino, ¿eh? No me vayas a enterar después que te sacas una mala nota, ¿eh? No salís por un mes. ¿Te queda claro, no? Ah, claro. Clarísimo le quedó a Martina. Ese era el comentario que faltaba para que se decidiera a tomar el teléfono y concretar la compra. No entendía muy bien el mecanismo, pero bueno, ya se lo explicarían en la empresa o le darían un manual para entender bien cómo cambiar una madre por otra. Pero la decisión estaba tomada. Y bueno, y ahí sigue la cosa, ¿no? Porque no es tan sencillo ser cambiar de madre. Y bueno, cada madre viene con sus pros y sus contras. Así Martina se tiene que bancar 800 cosas porque esta madre que eligió vieron que era la madre 5, la del celular y el laptop y eso. Pero ustedes ya estaban en la madre 7, que era la que era meta limpiar, limpiar, limpiar. O sea que el llame ya resultó también trucho como es siempre. Entonces tampoco la madre que le llegó era un modelo perfecto.